Bienvenidos chicos nuevamente a otro capítulo de Valkiria Chronicles Por antes de continuar, no se te olvide por favor, si te gusta mi contenido, si te gusta y has llegado hasta aquí Por favor no se te olvide de activar la campanita, suscribirte, dejar un comentario si te gusta y un like Si no, también déjanos un comentario negativo, también eso ayuda Si algo no les ha gustado, también coméntelo por favor, porque eso es importante porque me ayuda a mejorar mi calidad de trabajo Volviendo nuevamente a lo que estamos, sean bienvenidos, yo soy Vir Sean bienvenidos mis pequeños pájaros y amigos a la pajarera, nos vemos en el siguiente campo de batalla Vámonos, la liberación de Reine, asalto a la ciudad interior No, ese tanque está bien cabrón Varios tanques pesados, pero sospechamos que muchos son falsos La escuadrón es infiltrará en la ciudad y pasará a la artillería de la ubicación de los tanques reales Dice, una lensa niebla empeora la visibilidad O de tumblas que acercarte para conmigar cuáles son los señores Recuerda, debes de autorizar los tanques pesados, no te enfrentes a ellos Te encuentro los tanques reales enemigos, dice fallo El enemigo ocupa tu momento base, toda la infantería le hará cae en el combate Pasan 20 turnos, cae y muere Cae Ok, posicionar Vale, perfecto, desplegado Vámonos Insisto, asegúrate de no dejar un solo tanque Lo que se nos va a presentar es que la infodromia, en marcha Bien Perfecto Vean que no pueden ver por allá Dele a ver las bases que encontró, ahora las tanques a Interesante Ah Y no podemos ver los señores hasta que los tengamos prácticamente encima Seguir cubriendo y actuar junto a ustedes Entendido Así que no puedo hablar por raza, lol ¿Cómo? Ok Claro, necesito reposar algo activo, dice Autorizar las órdenes, dice Claudio puede dar órdenes especiales usando el PC, dice Desearle el reino del mundo del comando, elige órdenes para ajustar las órdenes disponibles Las órdenes más potentes cuestan más PC, dice Aprender las entrenamientos hablando con aliados en la campina Entender como funciona cada orden puede cambiar el costo de las batallas Bien Órdenes Aumento de evasión, aumento de defensa de un soldado Bien Lo primero que nada voy a mover al tanque Bien Bien Por una sencilla razón Antes de ir a la puerta, puedes estar bloqueada, dice Ay, afirma El tanque no puede entrar, dice Aprender los controles están al otro lado ¿Puedes dar la vuelta a la puerta? Que estoy en ello, en una charrada No está razon de dejarlo No, no voy a dejar que vuelvas a conducirlo Bueno, vamos a cambiar Montero Bueno, vamos a cambiar Montero Sáquese Buenísimo Ya tengo bien marcados Los ataques cooperativos, dice Un atacante de acercar a una lea podría dar lugar a un ataque cooperativo conjunto Eso ya lo hicimos y lo vimos en la misión a tiros Si estas clases son más propensas a usar ataques cooperativos propensas Los soldados que se llevan bien tienen más posibilidad de hacer un ataque cooperativo, dice Los compañeros que caen bien, a cada soldado están en su pantalla de estadounidense Estas tres ya pueden atacar junto Oh, interesante Bueno Vamos ¿Cómo voy a saber si es realmente un tanque o disparándole? Es una trampa No es un tanque Inicialto es todo en nuestra misión es encontrar un tanque en nuestro carro, así vamos a la red Ahí está No hay nada Tanque pesado, no sabemos si es un tanque pesado No hay falta Tienes que ir conociendo los soldados, ¿vale? Porque primero hay que conocerlos Realmente no los conozco, así que me voy a traer mucho cuidado. Para el tumbarse boca abajo dice. Solo descubrirán a los soldados agatas a cortesan si al ser estudiante o soldados a fuego de intercepción. Los exploradores pueden descubrir a los soldados boca abajo desde más lejos. La arpear aumenta la defensa de la unidad tumbada, igual que rechazan el calzón. Unas granadas, otros explosivos con enemigos agatas para volarlos y obligar a la unidad tumbada a levantarse. Tengo una unidad aquí, cambiar. Granada. Sánquese. Fuera, papi. Tengo que tener cuidado porque si no se van a mover los tanques. Entonces, voy a llevar a la otra. Estos caminan más rápido. 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 ¿Qué pasa que yo? el potencial negativo bueno, no estaba de cerca, no lo intento para matarlo bien, eso ha salido bien y perfecto ahora solo necesito que ella vea si el tanque es real sí para no, que sea un tanque vale, sí, debe haber más hadas hecho sin un tanque ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Suscríbete! No factiles por aquí porque estoy seguro que no se vea el poder, no debe haber, ¿cómo se llama? Negrar muchos tanques Bueno, ¿cuánto voy a usar el tanque, vale? Normalmente cambiar el motero ¿Quién es el tanque? ¿Quién es el tanque? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Aquí está realmente. Aquí está la herramienta Aquí está, que chingo Aquí tenemos la nueva fase El enemigo de ataque. ¿Bombas? No, sí... No sé si se movió Se está moviendo para protegerse Básicamente Los potenciales Cada solo tiene un viaje en altas llamadas potenciales Los potenciales se despertan en el combate al cumplirse de ciertas condiciones como peces restantes, terreno u otras pachinas Cada amigo de los corones tiene sus potenciabilidades únicas No voy a disparar No voy a disparar Déjame me salvar Los pelos de una rana carga Vamos a ver a esto No, no, no No, no No, no No, no No, no Sí No Qué Ai No Vale Vale. Tampoco hay enemigos capturados. No hay problema aquí. No sabemos si tenemos miedo. Tenemos que ver cómo se llama así. Si no es un tanque, porque si es un tanque estoy muertísimo. ¿Sabes qué dispara hacia acá? Ese es el problema. Ok, eso es de mentira. Es un rival de este muertísimo. Un falso mío. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Estimándolo. Ok, perfecto. Empieza la acción. Ahora el problema es que... Lo que voy a hacer es protegerlo, porque si no me lo van a matar. El tanque avanza. ¡Sáquese! Fuera, cabrones. Toma, ese es el tanque número 2. Me quedan más. Así que te da el señor. Lo tiramos, tranquilo. No hay problema. Tenemos a este de aquí. Es un problema. Es un problema que puedo solucionar. ¿Cuándo puedo dispararte? Creo que sí. Uy, eso me lo hicieron. ¡DOOM, ETSHA! ¡DOOM, ETSHA! ¡DOOM, ETSHA! Ya le usamos esto aquí para que se cubra. Vale, esto salió muy bien. Demasiado bien, diré yo. Ahora solo lo único que me resta es... Este... Mujer Mira que hay que darme tanque Potencia de diseño de intersección a la mitad No me jodas No me jodas ¿Qué? ¿Por qué no le hago daño? No me jodas No me jodas Ya la cague Puta Ya la cague Se va para atrás Me va a matar Ya dale madre Sáquese Sí Ay, a ver si no me va a hacer pesado No me va a hacer pedazo de tanque Ay, me dolió No me importa No me altera uno Sáquese Jajaja, doble kill Bien, ahora lo que tengo que hacer es mover a mi tanque Eso No hay que mover a mi tanque Ya Si te dejo ahí me lo van a hacer papilla No, 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 no Voy a realizar a Porque tengo que curarlo Si no lo curro me lo van a matar Bien, modo acción Granada Almite Bien Vamos a curarlo tranquilamente Vamos a movernos Porque si dejamos libreto Vamos a tener problemas Vamos a ver esto aquí Vamos a dejar la raja Si Puedes dejarla así Por favor Deja la raja Si Vamos a dejarla así Puedes dejarla así Vamos a dejarla así Vamos a dejarla así Vamos a dejarla así A que van a ser Que descubra los otros tanques el tanque es falso el tanque es de acuerdo, sigo buscando y yo creo que no se supo ninguno A ver, no conviene más meterme ahí en bollos, si ese es un tanque me va a meter a abrir Dos, así que... Uy mierda 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 No me olvide hacer un tanque cutanial Ah, tengo que revisarlo Creo que era falso Creo que era un amigo falso Ok, no tenemos ningún tanque aquí Falta regresar, si ese es un tanque Voy a mover a este Tanque no A ver A ver que llevan cuatro, dice Un minuto le voy a ver más, así que sigo buscando Un minuto le voy a ver más Ah, me estás escondido hijo de perra Me voy a ver más Me voy a caer el Aquí voy a ver más Un minuto le voy a ver más No pasa nada, esto sale bien Vamos a cambiar ahora, ¿sí? Necesitamos esa base Entonces si la necesito, necesito Si llego a comer... No, no llego, estamos ahí No entiendo, entonces voy a llevar a... No, no llego, vamos a ir ¿Pues a Chargar? Si, no llego, estamos ahí No, la llego, voy a ir Éste va a parar. Buenísima. Bien, ya le vi. ¡Es un golpe! ¡Suscríbete! ¡Es un golpe! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡No me voy a meter en tanto es falso! Era de esperarse No le hago nada porque no tengo para el tanque pesado ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Vamos a recuperar esa bandera! ¡No puedo moverme! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!